Agremiados a la Cámara del PAN señalan que las pymes no están en condiciones para un ajuste al salario mínimo de los trabajadores debido a los duros golpes que han vivido las empresas. Acuérdense que se ha dicho, como regla es, que para que haya un aumento salarial tiene que haber crecimiento y no tiene que haber inflación. Y si ha habido inflación, no hay crecimiento, entonces no hay, se tiene que quedar ahí. Ahora, hay sectores que ahí están que no tienen representación. Representación somos, por ejemplo, nosotros, que hay 10.000 pymes o 7.000 pymes que están produciendo micro, mediana, empresa. Entonces yo creo que muchos sectores, tal vez los sindicalistas sí están representados en Zona Franca, están representados en otros sectores, pero realmente al que le chima el zapato va a decir que no. Y es que el sector panificador ha tenido serias afectaciones, principalmente por la reforma tributaria, en lo que sí se registra un leve alivio es en el tema de la energía. Razón de subida de combustible, razón de materias primas que han subido, la razón es que hay menos consumo, el sector es el mismo, ¿verdad? Entonces no podemos subir el precio que hiciéramos, pero no se puede, ¿por qué? Porque la gente no tiene capacidad de pagar más precios. Entonces tenemos que estar vendiendo lo que se puede y ajustándonos al diario vivir. Es un sector que, acuérdate que la banca privada no ha querido soltar ni un chelín partido por la mitad y eso también. Si no hay banca que nos ayude a dinamizar la economía, ¿cómo hacemos? Los proveedores internacionales sí nos han confiado en nosotros, nos han dado crédito pequeño, pero ahí están, gracias a Dios todavía. Pero la situación es difícil, la situación hay que ver qué se puede hacer, qué paliativos pueden hacer. Esperamos que tal vez, no sé, una posible reforma tributaria pueda hacer algo para que este sector no siga empeorándose. Mire, la rebaja se ha visto, sí, el que tiene gran consumo sí se mira, el que tiene gran consumo. El chiquito no se ve, porque acuérdense que la rebaja fue un 15%, si usted tiene. Ahora, que si hay panaderías que tienen consumo hasta de 50 mil pesos, de 60 mil pesos y más de 100 mil pesos, ahí es posible que se mire la rebaja, pero en los pequeñitos no se ve la rebaja. Marcos Medina, Noticias 12.